La magia Sidor corrompe sin piedad. Esas pobres almas sufrirán una agonía. Entonces les haremos muerte. ¿Y cómo es haber vuelto? Como si no hubiera vuelto a ningún sitio. Todo ha cambiado. Me siento un extraño. Conozco esa sensación. La palabra rúdica ha aparecido ahí. ¿La ves? ¡Mekin! Ya deberíamos poder llegar al lugar de la botana. Las almas de mis amigos no tienen salvación. Otorgadles la libertad de la muerte. Cuanto más nos acercamos, más congoja siento en el pecho. ¿Seguro que quieres continuar? Afrontar el pasado tiene un precio. Debe hacerse. He vivido demasiado tiempo con este dolor. No sé si lo creerás. Pero una vez fuimos felices. Por un tiempo pensé, ingenua de mí, que la paz duraría. Tal vez ese fuera mejor. Solo quería proteger a mi familia. No debes avergonzarte de eso. Igualmente fallé. Igualmente fallé. Más marcas de Sido. Los compañeros de Gun Hill no pueden andar lejos. Mira lo que han hecho a este lugar. Mira lo que han hecho a este lugar. Por ahí. Esos son los Sido perdidos. Los amigos de Gun Hill. ¿No parecen muy amistosos en la vida? ¿Eh? Ahora nos descansen. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Protégete! 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 ¡Til! ¡No! ¡Dios mío! ¡Es cierto! ¡No! ¡No! ¡Sensi Alpha! Creo que ya no queda ni un error. Conocí a esas alfas. Creía que serían más inteligentes Y no jugarían con magia Siddhar Estaban desesperados Y ahora están muertos Hasta nunca Te culpas de esto ¿Y qué? Eso no aliviará tu sufrimiento Volvamos con Gunhir ¿O prefieres seguir siendo condescendiente? Gracias por ver el video